hoy vamos a hacer los huevos a la escocesa que os comenté vale esto es lógicamente una receta típica de escocia yo tengo este tipo de salchicha fresca o longaniza que se llama aquí lo podéis comprar de cualquier marca bien a veces vienen especial otras veces no lo que sí os digo es que la compréis de buena calidad que por lo menos tengo que tenga más de un 60 por ciento de carne vale a partir de ahí más o menos podemos considerar una salchicha buena yo tengo aquí la salchicha que ésta no tiene no tienen piel con lo cual podemos ir deshaciéndola de esta manera vale que voy a hacer yo para aderezar la un poquito más voy a echarle hinojo que tengo aquí en grano y también un poquito de pimienta sal no le voy a echar porque no es necesario porque la verdad que las salchichas ya vienen con bastante con bastantes alazones pero si vosotros queréis echarle sal pues nada se puede hacer los huevos importantes sería un huevo por persona yo los tengo aquí en agua para ver si están bien que están frescos no sé si os he dicho este truco que cuando se pone en agua si no flotan es que están bien por ejemplo este que está aquí está un poquito más subido hacia arriba pero no quiere decir que esté malo sino que es un poquito más viejo pero no no flota vale sino simplemente que se va un poquito más para arriba lo tengo en agua caliente porque aunque lo he sacado antes de tiempo del frigorífico para que estuviera a temperatura ambiente todavía tenía frialdad y quiero que esté más bien templado vamos a temperatura ambiente pero cuando lo conseguimos con el agua caliente y lo voy a poner a hervir aquí en este en este caso grande vale y voy a hacer aunque es uno por personas voy a hacer seis en este caso pues somos nosotros somos tres pues voy a hacer seis por si alguno se me rompe vale lo vamos a hacer tal como es la receta que es desde agua hirviendo por eso en verdad no quiero que esté en frío porque si no lógicamente al meterlo en el agua caliente se romperían automáticamente no habría no habría manera de salvarlo y por eso al tenerlo caliente y el agua caliente pues tendremos menos problemas cuando ya esté hirviendo el agua yo enseñaré cómo se mete para que veáis que se hace bien y a partir de que esté el agua hirviendo son cuatro minutos solamente porque queremos que la yema de dentro esté poco hecha así que le echamos agua al cazo y empezamos a a hervir aquí hierva y cuando hierva metemos los huevos y ahora por otro lado como os he dicho vamos desmenuzando las salchichas de esta manera y después le agregamos una cucharada de hinojo una cucharada de tomillo un poquito de pimienta lo que vosotros os guste más al cerdo el hinojo le va estupendamente pero es verdad que el hinojo si no lo conocéis tiene un poquito tiene un sabor un poco anisado a mí me encanta pero es verdad que por ejemplo a otras personas no por ejemplo si estuviese aquí mi hijo no lo podría echar porque es que él lo huele a lo lejos y no le gusta pero bueno en el caso de vosotros si os gusta pues lo podéis hacer os he dicho que no tiene piel pero tiene una miginina así a veces no ve este poquito esto se retira para que esté completamente libre de cualquier tipo de piel esto es como una peliculita que tiene para para que no se estrope para que no pierdan su forma pero otras vienen ya completamente sin nada de esto así que una vez que estéis con esto pues seguir y esperar y ya vamos viendo la receta del todo bueno pues ya tengo el agua está prácticamente hirviendo creo que la veis está prácticamente hirviendo y lo que vamos a hacer es echarle sal gorda en abundancia porque así te dicen también que evita que se rompa la cáscara todo esto muchas veces se hace y no sirve de nada ya os lo digo pero bueno vamos a intentarlo lo que es la carne la tengo ya aquí todas desmenuzadas le he echado las especias que yo quería que ha sido tomillo y hinojo y pimienta negra y ahora con un tenedor si no queremos a las manos pues podemos ir uniéndolo todo vale esto es así simplemente no tenemos si veis que tiene por ejemplo esta que yo os dije que ya lo comenté antes que no tenía pellejito y al final si tenía un pequeño veis lo vamos quitando y así la sal se echa siempre al fin es cuando ya está hirviendo el agua en cualquier elaboración porque cuando se le echa la sal antes tarda el agua muchísimo más energía vale y si no lo tapamos lógicamente también también tarda más o la tapadera puesta pues tarda muchísimo menos y eso sería un ahorro esto también lo podemos hacer con las manos metiendo las manos y haciendo así como si estuviéramos haciendo albóndiga pero yo creo que con la con el tenedor puedo y así no me mancho mucho las manos para coger los huevos que no es que no que me gustan menos a las manos si las tenemos completamente limpias ya os digo que a mí las manos me gusta casi más que cualquier otra cosa eso y entonces ahora que ya está el agua otra vez borboteando con una cuchara sopera como ésta cojo el huevo que está a temperatura ambiente ahora mismo gracias haberlo tenido un agua un poco caliente y poquito a poco para que no sea un trastorno muy grande para él lo vamos echando vale y por ejemplo este se ha roto eso tiene que ser que puede que tenga algún poro vamos vamos a ver el otro por eso siempre es conveniente que pongáis más de un huevo por o sea quiere decir que si sois cuatro cuando pongáis cuatro pongáis ocho ese está bien eso otra vez ocurre que algún poro que tenga el huevo puede que que haga que se salga vale pero bueno vamos a intentar ahí ahora mismo creo que ha habido dos que han salido un poquito la clara y el siguiente y ahora a partir de ahora vamos a esperar cuatro minutos ¿vale? y ya esto seguimos hasta que esté completamente mezclado esto la carne esta la podéis probar y ver si le falta sal o pimienta lo que sea no pasa absolutamente nada yo aconsejo que probéis las carnes crudas que no os va a hacer daño un poquito de nada verá que no hace falta y así veis si le falta algún tipo de especia si le falta sal o cualquier otra cosa que vosotros creáis que para sazonarla ¿vale? y siempre yo cuando hago hamburguesa o cosas así el pollo me gusta menos probarlo pero lo que es lo que es la carne esta de cerdo no tengo ningún problema si no queréis pues tampoco es obligatorio ahora viene lo más complicado digamos ¿vale? lo que he hecho aquí he puesto un papel film transparente y lo que hacemos es que ponemos una base de la carne que hemos preparado y la aplastamos así os va a costar menos trabajo también se podía hacer con el huevo en la mano rodeando el huevo ¿vale? de las dos maneras pero así casi que no voy a tener que utilizar a las manos solamente para aplanarlo un poquito y tiene que ser bastante carne ¿vale? porque tiene que rodearlo entero como si fuera una hamburguesa y aquí tengo los huevos ya en agua fría para que se cortara la cocción y no sigan haciéndose aparte que también el agua fría se supone que se abrirán mejor así que ahora vamos a ver si es verdad lo rompo y necesito que me salga prácticamente entero esto la verdad que cuesta mucho trabajo hay veces que hay que darle unos meneitos y que bueno y el huevo encima que no se rompa ¿vale? yo no sé qué es lo que le pasa últimamente a los huevos que no hay manera de que de partirlo y que salga la cáscara entera te dan un montón de versiones de que si lo metas en agua fría que le pongas el sal en el agua pero yo creo que es un poco suerte así que nada lo vamos partiendo poquito a poco hasta tenerlo completamente abierto este yo creo que se me va a romper no voy a ser capaz de... y el huevo roto no me vale ¿vale? así que tendríamos que... por eso os digo que hagáis varios porque en verdad cuesta trabajo lo voy a dejar aquí y voy a ver si puedo con otro que claro como el huevo además está sin hacer por dentro tenemos la yema totalmente clarita porque cuando... ahora lo vamos a freír pero mira ¿no ves? se rompe y no... vamos a ver si consigo que alguno me salga bien es que no... si no tenéis que repetir el proceso porque no vais a tener un huevo ¿no ves? se abre no... para que veáis que es difícil a veces las cosas ¿vale? porque no depende de nosotros tampoco sino depende de la calidad de los huevos yo intento que haya... que los huevos que compro sean de calidad pero... está claro que... hay un problema de base a ver si conseguimos alguna ay... vamos a ver este parece que... se está quitando un poquito mejor lo que es el... esto tiene una telilla que si somos capaces de quitarle esa telilla sale bien pero si no yo lo he hecho varias veces pero ya os digo que es que depende de... de la calidad del huevo para poderlo... luego... mmm... hacer... así que nada... que así con mucha paciencia hasta que podáis sacar un huevo entero ya... pues ya tengo uno... más costado ¿eh? y nada... ahora se pone aquí en el centro y ahora con la misma... pero ¿veis? es que hay poco... tendríamos que tener más masa porque esto lo tiene que rodear entero entonces si no se rodea no vale para nada y con el... con el... con el... con el... con el plástico, el papel film mmm... lo vamos a conseguir mejor que si no lo tuviésemos ¿vale? si no con las manos muy húmedas o con aceite y poder hacerlo de esa manera pero así de esta manera ¿veis? vamos... rotando... lo veis bien ¿no? si... y vamos poniendo el huevo... o sea vamos... vamos llenando todo el huevo de... de carne... y procura que no se rompa tampoco ahora... claro... ahí... hacemos esto... esto la verdad que es laborioso... me imagino que los escoceses lo harán estupendamente... jejeje... pero bueno... nosotros nos va a contar... esto sale un huevo enorme... se podría hacer... lo pongo en la receta... con huevo de codorniz... pero la verdad que es que esto lo hacen ellos con este tipo de huevo... porque bueno... ellos... son también muy... muy tragones... cuando hacen la comida son súper... mmm... unas comidas muy... muy contundentes... ¿veis? no hace falta ponerle más... y ahora es cuestión de darle la... la forma redonda... con esto... yo os lo aconsejo que cuando lo hagáis... lo pongáis un poquito en el frigorífico para que se... se quede totalmente pegado todo... toda la carne... ¿veis? y después lógicamente hay que quitarle esto... pero quedaría como un... un albóndigón... con un poquito de paciencia... se hace... pero que cuesta... he querido hacer toda la elaboración... que la veáis bien... porque bueno... para que veáis que a mí tampoco... a mí también me cuesta trabajo hacer las cosas... hay que tener un poquito de paciencia... en la cocina... y ahora... con este tipo de... el papel que nos ayuda muchísimo a estas... a estas elaboraciones... y no tenemos que pringarnos tanto las manos... ¿sabéis? cada vez tengo una bolita más... mejor hecha... ¿sabéis? y nada... la meto en el frigorífico... y espero que... que se endurezca un poquito... bueno... lo he metido en el congelador... para que el proceso sea un poquito más rápido... y ahora tengo aquí... tres platos... ¿vale? uno con el huevo... que le he echado un huevo solo... y un poquito de leche... para que... para no... ya que estamos comiendo huevo... para no comer tanto huevo... el pan rallado y la harina... la harina yo siempre pongo... cuando voy a... a empanar... para que sea más gruesa... la harina que tenemos aquí... de... de... de freír pescado... entonces tenemos esto... ¿cómo va? primero a la harina... ¿vale? por todos lados... y ahora lo voy a meter otra vez... otro poquito en el frigorífico... y ahora... al... al huevo... la harina lo que va a hacer... es que... el huevo... lo coja... todo... todo lo que es el... la carne... ¿vale? así que nada... lo que voy a hacer... para no... trastocarlo tanto... porque es verdad... que esto es un... un... son alimentos que estamos tocando... con mucho cuidado... que tenemos que tener mucho cuidado con él... ¿vale? voy a coger una cuchara... y se la voy a echar por encima... y así... no tenemos que... ahí... ¿lo veis? está tocando tanto... este... este... este alimento... que bueno... que es un poquito delicado... como veis... la elaboración... nos ha costado... ¿eh? bien... y ahora... lo levantamos... escurrimos... y vamos al pan rallado... y lo mismo... el pan rallado... ahora... por todos lados... así... de esta manera... se queda... todo... todo... pegado... que... lo que necesitamos es... este... está... digamos... que esté bien sellado... para que cuando ahora lo metamos... en el aceite... que tiene que estar... muy caliente... y luego iremos bajando... mmm... eh... que esté completamente sellado... y no se abra... ¿vale? que esa es... esa es la siguiente fase... tendremos que... mmm... prácticamente... hundir el huevo... o sea... tenemos que coger... un... una... una... una sartén... una cacerola... que... 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 que cubra todo el huevo... todo esto... porque si no... no se hará bien... ¿vale? así que nada... lo ponemos aquí... y cuando tenga... esto va al frigorífico otro poco... para... que se... se... se solidifique... y de nuevo... lo... yo voy echando... ¿veis? no sé si lo veis bien... quiero que lo veáis estupendamente... un momentito... vamos a echar esto más para allá... voy echando... mucha harina... a ver... aquí quizás... hay... mucho... mucho pan rallado... perdón... por todos lados... que quede bien... 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 bien sellado... ¿lo veis? es lo que quiere... es lo que pretendo... que por todos lados... tengamos mucho pan rallado... si hace falta echarle más... le echamos... y con nuestras manos... vamos haciendo... fijaros que pedazo de... de huevo que tenemos aquí... ¿vale? así que nada... que... esto va... otra vez de nuevo... al frigorífico... o al frigorífico... o al congelador... si lo queréis... para que el proceso sea más rápido... y... eh... luego... a la fritura... así que nada... a ver... tiene que quedar... completamente sellado... que no se abra... así... ¿vale? bueno pues ahora viene los otros 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 poquito de complicación que tenemos aquí yo lo he metido en el congelador como he dicho antes vale y luego lo he envuelto de nuevo en papel film para que coja la forma tengo aquí este caso donde cocí ante los huevos porque es un caso grande o sea alto y me da opción de poner mucha mucho aceite vale entonces pienso que se me va a hacer mejor así de esta manera entonces lo vamos a meter el huevo con el aceite totalmente caliente poquito a poco ahí y dejamos que fría está totalmente hundido lo veis quiero que lo veáis bien totalmente hundido para que todo todo se cierre por sí por sí mismo porque ya os he dicho cuando sellamos las carnes a la hora de hacer un refrito para un guiso lo que sea lo que necesitamos es que haya un contraste de frío a caliente y que se selle todo eso es la parte más básica de la cocina vale tendremos preparado un plato con un papel absorbente para cuando lo saquemos vamos a esperar esto tiene un tiempo de no se puede hacer tan rápido también se puede hacer en freidora no sería ningún problema al contrario la freidora como como coge una un tiempo bastante bueno de cocción sería perfecto vale y nada intenta ya que no se vaya a quedar abajo pegado y que fría bien 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 por todos los lados es lo que tenemos que conseguir entonces cuando ya esté dorado que lo veamos doradito aquí si os dais cuenta no hará falta que lo pongamos ni del derecho ni del revés porque está completamente cubierto así que no necesitamos darle la vuelta con las croquetas pasa lo mismo es necesario que que la que la croqueta estén también siempre cubierta y casi siempre los fritos es mejor de esa manera para qué se se selle por todos lados por igual a la hora de sumergirlo os voy a enseñar que tres de los huevos que hice no he conseguido salvarlo veis lo tengo aquí pues nada esto se come ahora con la ensalada y no lo tiramos claro lógicamente es un huevo pasado por agua vale así que nada esperamos que se que se fría bien y va a tardar unos minutos y ahora lo vemos pues ya lo tenemos frito y ahora viene el ave si nos ha salido bien vale tenemos que romperlo y que la yema nos quede así lo veis líquida que salga que no quede que no se nos haya cuajado y ahora ya una ensalada por supuesto porque esto no puede ser con otra cosa y aquí tenemos nuestros huevos a la a la escocesa os gusta espero espero que os aproveche